Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Regresemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y más y más Y otra vez que la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y más y más Y otra vez que la gran oscuridad Y más y más Y más y más Y más y más